Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Moonlighter. En el episodio de hoy vamos a hacer un poquito más, que ayer no podía por falta de tiempo. No me hagan volver a perder mi tiempo. No me hagan volver a perder mi tiempo. Vamos a ir a la tienda y vamos a poner a la venta cosas. Uy, que no las he colocado. Telas, tela de telas y lo vamos a colocar a 80 porque parecía chollo. Y esto lo subimos a 45. Colocamos unos núcleos de Colem por 90 y esto por 500. Que empiecen las ventas de hoy. Me ha parecido barato esto. Pero bueno, 225 para mí. Se alegra. Vamos a ver los núcleos. Se alegran. Núcleos. Y vamos a poner más material. La última vez esto resultó barato por 85. Pues 100 por cada uno. Y va que chunta. Ponemos a la venta estos 6 lentes de cristal. Y estas espadas rotas que resultaron baratas a 75. Pues vamos a ponerlas a 85. De algo hay que conseguir ganar. Los lentes le han gustado el precio. Bien. Me llevo ahí pastizal. Vamos a ver si la tela está a buen precio. Está demasiado bajo todavía. 80 por cada tela es muy malo. Probaremos en la siguiente ponerlo a 90. El acero sigue bajo a 100. Es increíble. Les estoy regalando de todo. Bueno, vamos a vender ahora tela. Esta última tela. Vamos a subirla a 10 monedas. Y esto lo vamos a poner a 50. Sí. Porque quiero hacer dinero. Ponemos esto a la venta. Por sus precios buenos. Sigue siendo barato poner las espadas a estos precios. Aquí tiene... Esto satisface. Y vamos a colocar a la venta esta comida a 6 cada uno. Y 4 esferas de agua por 320. A ver si van cayendo unos cuantos más. Contento. Es un precio justo. Uf. Las esferas estaban baratas. 80 por cada una no es bueno. Coloco más material. Aquí tienen energía cristalizada. Y colocamos aquí esto. Correcto el precio. Y ahí está. Debía haber subido. Debía haber subido. Bueno, la había subido a 50, pero es barato. Las piedras. La tela va a 90. Sigue siendo muy barata. Cuanto mejor el precio, más hay que subirle el precio a la gente. Para que tú puedas hacer beneficios. Me quedan los restos. 100. Por esto sacaré 18. Por esto 10. Y por esto, que la última vez se enfadaron... Ahí está. Vamos a ver si al menos 130 más me llevo. Óptimo. Pero a estas enredaderas no les gustan. Última cosa. A la venta. Estas 100 monedas. Y así, amigos, vamos a tener todo lo que quiero. Óptimo. Pero a estas enredaderas no les gustan. Y cerramos la tienda. Los beneficios... Increíbles. Hemos sumado... 4.228. Y ahora salimos a buscar... Las mejoras. Primer paso. Hay que mejorar la tienda. Tenemos 8.000 y vamos a hacer la expansión de tienda. Y ahora... Ha salido cara, pero... Algo hay que hacer, ¿no? Esto es lo que yo llamo un buen trabajo. ¿No parece un gran cambio? Bueno, la belleza está en el interior. ¿En el interior? ¡Oh! ¡Mira tú! Los precios de los objetos no se almacenan en el cuaderno cuando su popularidad no es neutral. O la valoración la hace un cliente adinerado. Ahora ya tengo... Para vender 8 objetos. Hay nuevas inversiones. ¿Hay nuevas inversiones? ¿Hawker? ¿Qué es lo que pasa? Quiero ver el tablón. Vale. Así ya tenemos las cuestiones. Necesito 4.000 de dinero para conseguir objetivos. Vamos a conseguir el cajón, digo, la mejor caja fuerte que puede, digo, la mejor caja registradora que hará que siente la suerte. Un 10% de más cosas. Un 10% de más cosas. Te va a morir. Ahí caen todos. Y ahí, ahí venimos esto. Me interesa por ahí. Adiós. Ahí mejor. Tiro al norte, cabra. Drone y dos de estos. Me voy a morir, espera. Me voy a morir, espera. Mejor fuera que adentro. Mejor fuera que adentro. Claro, decía Shrek. Mejor fuera que adentro. Y a este día de nuevo. Vaya mierda. Tenemos poco producto que vender. Bueno, esto fue bueno venderlo a esto. Pero vamos a subirlo a 90. Las barras de hierro. Aquí. Estas piedras. Este kit de piedras. Así a 36. Y colocamos esto aquí. Y que abra la tienda. Cerraremos más tempraneramente. ¡Ay! Espera que tengo dos mesas. Aquí pongo esta rama por 5. Los trozos de fundición los subimos a 65. Los jarrones los subimos aquí. Los ponemos aquí. Y ya tenemos todo esto a la venta. Check it out. Está contento. Bien. El jarrón PRC correcto. Y esto sería lo último que podría vender. Me volveré a la caja registradora. Y veremos cuánto tardamos en vender todo esto. Le ha gustado el precio de 65. Esto da la sensación de que necesitamos subir los precios. No me ha dado tiempo a ver si era un buen precio. Los lentes. Tenían el precio óptimo. Solo quedan dos materiales. Por vender. Por fin. Alguien se quiere llevar los núcleos. Genial. Tome, señor. Espero poder vender ese último. Dos cristales de energía por 200. No pude sacar casi nada esta noche. ¿Sabes, hombre? Esa salchichita con queso es el único bocado que nos queda. Ya verás cómo nos vamos a poner las botas cuando esta noche pesque un pez. Vale, 1.705. La venta no ha salido muy buena. Pero bueno. Ahí estoy con 4.595 de dinero. A punto de ir a por dinero para mi caja registradora nueva. Para mi nueva registradora. Moonlighter es un juego que se hace largo. No. Mezclar los Harvest Moon con una idea así. No sé yo. La mazmorra regenerará aleatoriamente. Un Rowlight. Pero con Harvest Moon. Vámonos. Siempre empiezo por la izquierda. ¡No me toques! Te acabas de portar como el traserito. No me gusta que me toquen las narices. No me gusta que me toquen las narices. No me gusta que me toquen las narices. Las hojas latinas a estos me duelen. Y los dronidos me están haciendo daño a los morantes. Esto. Oh my God. Más caratina. Aquí no hay nada. Ya me ha dejado en 28 de salón. No me gusta que esto salga mal. No me gusta. Oh, venga ya. Me van a matar vivo. Me van a matar vivo. Un solo golpe y me maero. Menos mal. Menos mal. Runas. De oro. Pues tú puedes sacarle por lo menos. 200 por cara. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Digan lo que diga la mercadotecnia. Sube, sube, sube. Ey. Buena. Y no he recibido casi daños. A ver aquí. O escapaba o me moría. Y no quiero perder los productos que he sacado. Y las runas de oro menos. Runas de oro. ¿Sabéis lo que es eso? Tinelo. Tinelo. Puro y duro. Bueno, ya es de día de nuevo. Y antes de empezar, como tengo de dinero. Dame pasta, dame pasta, dame pasta, 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 pasta. Nueva caja registradora. Vamos a preparar los productos para la venta. Tenemos aquí los lentes. Buenísimo. Las barras de oro. Digo de acero. Estas piedras. Y en la otra mesa colocamos. En esta la colocamos gelatina. Y nos colocamos ahora en. Buen rollo. El acero estaba barato. Así que lo subimos a 111 cada uno. Tela. Por. 100. Runas de oro. Me parece que el precio más óptimo podrían ser 200 cada una. Y estos núcleos de golem. Serían geniales. Abrimos. Y además tenemos la caja de la tentación. Estefanía. Aquí tiene. Uh. Sube, sube. Y 100 sigue siendo un precio muy barato por la tela marinera. eh. Es enorme. Ese oro sigue siendo muy bueno. Ese oro sigue siendo muy bueno. Digo. Ese acero sigue siendo muy bueno. $111 es un precio barato. colocamos a la venta esto por lo que corresponde y esto lo voy a poner a 4 cada uno vamos a ver cuál es la opinión de algunos chorizos joder la primera vez que nos enfrentamos a chorizos entró un chorizo a robar los cristales vale buena señorita aquí tiene 260 y lamentablemente toca cerrar pero los beneficios crecen y me he llevado gracias a todo esto 3.116 más y vamos a volver a la cueva este se hace el programa 6 de los 7 que íbamos a cubrir en este gameplay de 7 días de Nintendo Switch Online el equivalente en días del 25 al 1 al este al este al este empezamos la recolección de material ¿cómo he podido esquivar eso? acabas de morir me llevo tres núcleos y abro y me llevo restos de fundición lo cual son geniales y este jarrón antiguo ha empezado bien la cosa las torretas estas siempre vienen genial opa categóricamente va bien tengo espacio para un montón de objetos ¿pero por qué? ¿tú crees que vas a poder conmigo? no vas a poder conmigo ¿vale este? ¿cachis? ah sí podría haber sido fatal yo voy al sur estoy jodido mi trasero tengo que escapar hemos conseguido otro gran objetivo vámonos a la tienda a colocar cosas a la venta lo primero de todo es colocar 6 de hierro a este precio 3 de acero ahí 4 piedrecillas por lo que sea y esto aquí las enredaderas a estos precios y ahora colocamos los objetos de lujo estos 5 lentes por un precio óptimo ahí de 110 esto lo subimos a 100 porque creo que puede valer más el jarrón estaba bien en 100 y colocamos estos restos a 75 y ya podemos abrir la tienda a ganar la pasta que nos falta para conseguir lo que quiero 715 debería haber mirado si el precio le parecía bueno o si me había pasado vamos a vender a cero ah, este tiene dinero pero eso se lo puede permitir 75 sigue siendo un precio bajo aun así estoy subiendo aquí tiene como siempre las enredaderas molestan las ramas correctas estos cristales aquí y los núcleos que estaban muy bien de precio acá ya he encontrado el precio óptimo para estas esferas solo queda ver si puedo vender el resto de productos hoy correcto como tiene pasta no le importa cómo tiene pasta no le importa Ya hemos vendido todo el inventario. Me llevo 2.400 de dinero. Y ahora vamos a hacer una inversión en hacerme una cama mejor. No sé si eso cambiará la situación, pero la voy a probar. No puedo probarla. En este setamos la pasta. Esta es la última mazmorra de la jornada. Vale, esta vez empezaré a la izquierda. ¿Pero me ha hecho daño? No me ha llevado nada. Te mueres. Tela y espadas. Estoy haciéndome de oro. Por aquí no hay nada. Volvemos atrás. Fatality. Acabas de morir. Jugar conmigo. Tela marinera. Me voy a llevar mucha pasta. ¡Adiós, la gelatina! Veo que aquí estará... Ajá. Esos son aguas curativas. Vamos a hacerlo bien. Riau. Me encanta. Pasapalabra. Y aquí... Uy, torretas de estas que hacen daño. Me han dado. Me han dado. Me puede saber que soy tu amo. Y hay un cofre. Y hay un cofre. Voy a abrir esto. Venga, vámonos. Esto es muy inútil. Así que se lo doy. Y así mejor. Es que ya hay que saber qué vender. A darle átomos. Es que necesito dejar hueco para cuando tenga cosas. A darle átomos. Tenía mente lo que estoy dejando claro. Hay que darle átomos. A darle átomos. A darle átomos. O vámonos átomos. Venga, vámonos. Yo simplemente prefiero a darle átomos. Muerto, muerto, muerto. Y acabo de hacérmelo... Hacerme con el dinero. Bueno, tengo más espacio. Prefiero gastar aquí 200 que gastarme 300 en la segunda parte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra. Eh, ganado. Ah, genial. Bueno, espero que os haya gustado este episodio de Moonlighter. Es el penúltimo ya. Mañana tendremos el programa final en el que cerramos los 7 días de Nintendo Switch Online. Y tengo objetivos. Ver si puedo conseguir alguna inversión pequeña más. ¡Chao!